Las redes sociales se derritieron gracias a una sensual publicación que dejó con la boca abierta más de uno. La sensual Andrea Escalona compartió una foto en la playa que reveló sus redondos encantos con un bikini de infarto y una pose sensual, al más puro estilo de guardianes de la bahía, Andrea Escalona se recostó en la arena con un bañador rojo de dos piezas para tomar el sol y presumir su despampanante figura. Andrea Escalona comentó como pie de foto, cuando calienta el sol aquí en la playa como dice. Los comentarios llegaron a la foto de la cantante como con chitas de mar a la arena, los fanáticos de Andrea Escalona no dudaron en compartir un mensaje, no tengo palabras para describir tanta belleza. Dios, los ángeles están ahora cayendo en la playa. Sí, qué cuartazo tan espectacular tienes Andy eres tan perfecta. Andy, tú nada más levantando las más bajas pasiones con tus fotos, me encantas mil. La foto apareció en redes sociales hace 16 horas y ya logró reunir la sorprendente cantidad de 18 mil 251 me gusta en la red social de la camarita. No es la primera vez que Andrea Figueroa nos sorprende en internet al mostrar sus curvas mortales. La cantante y conductora aprovecha su perfil de Instagram de manera constante para compartir fotografías alrededor del mundo con poses sensuales para presumir su abultada retaguardia con apretados pantalones. Con información del Instagram Andy guión bajo escalón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.